En la avenida Todos los Santos y Callejón del Salado, de la Ciudadela Urdeza, al norte de Guayaquil, la policía en colaboración con personal de la Policía Judicial y del Eje Preventivo del Distrito Modelo, lograron la aprehensión de Carlos Roberto V.D., de 36 años, Yarome A.S.M.F., de 22 años, y Galo Ezequiel L.B., de 18 años, presuntos implicados en delitos de asalto y robo a mano armada. La policía, acerca de este suceso ocurrido a las 13 horas 30 minutos de lunes, informó que agentes investigativos y del Eje Preventivo, al tener conocimiento de que los ocupantes del vehículo Chevrolet Azul, con placas GPX-0778, estaban llevando a cabo robos a personas, llevaron a cabo un operativo para localizar el automóvil con el fin de detener a los presuntos delincuentes que portaban un arma de fuego de uso industrial. Una vez localizado el vehículo, los agentes procedieron con las detenciones y trasladaron a los implicados a la unidad de flagrancia modelo, donde fueron puestos a disposición del fiscal de turno, quien ordenó las aprehensiones por delito flagrante. En el caso de Galo Ezequiel L.B., de 18 años, éste fue trasladado con custodia policial a una casa de salud para recibir atención médica, debido a los golpes en su cuerpo provocados por el impacto y el atropello del vehículo de una de las víctimas. Los indicios recopilados, como la pistola calibre 9 mm de fabricación industrial y el vehículo Chevrolet Azul con placas GPX-0778, fueron depositados en el centro de acopio y los patios de retención vehicular de la policía judicial.